El tráfico es otro síntoma del cósmico. Es una situación arriesgada, pero no hay culturista en el planeta o consumidor de esteroides que no los haya vendido. Puede que no sean grandes traficantes de drogas, pero no imagino a ningún culturista entrenando y consumiendo de forma regular que no haya vendido al menos un par de botellas a sus amigos. Así comienza, ¿sabes? ¿Dónde? Aquí, en el terreno unido, los esteroides son las drogas más populares después del éxtasis y la marihuana. Hay dinero aquí. Los más grandes han ganado y todavía ganan mucho dinero. Así que uno no se mete con ello. Si negocias pequeñas cantidades ganas poco dinero. Pero si lo haces en grandes cantidades podrías convertirte en multimillonario. Y directamente lo hizo. Lo que ocurrió fue que comencé con cantidades pequeñas con los esteroides y fue aumentando y aumentando. Creció no solo el cuerpo, sino el negocio de vender los esteroides, de vender las drogas. Éramos importantes. Estábamos en la cima. La política estadounidense hacia los esteroides es de cero tolerancia, ya que el consumo y ventas son ilegales se convierte en un negocio clandestino. El futuroismo se practica con drogas. Así que tienes que lidiar con personas sombrías y donde hay esteroides, usualmente hay otras drogas. Podría contar un millón de dólares. Hay un sujeto en prisión ahora. Nos entregó 30 mil dólares en producto y nos robaron. Disculpó. Quería su dinero. Nos llevó al estacionamiento del Yankee Stadium y nos hizo arrodillarnos. ¿Y por qué no nos mató? Semanas más tarde arrestaron al mismo sujeto por triste homicidio en Florida, ¿sabes? Solo digo que es el tipo de sujeto con el que negocias y ellos se afueran. Antes de los esteroides, Gregg estuvo casado por 10 años y tenía dos hijos. Pero su estilo de vida clandestino pronto cambió al hombre de familia. Estaba casado, no te mentiré. Engañaba a mi esposa. Vivía como un traficante. Esto es lo que ocurre. Estás en ese mundo. Ganas dinero. Vives de noche. Vas a los clubes. Gregg comenzó a un amorío con una mujer llamada Yeliza. Cuando su esposa lo echó, se convirtieron en cómplices. Era ronda. Estuvo 11 veces en prisión. Era una ex adicta a la heroína. Era puertorriqueña y hablaba español. Yo me iniciaba en el negocio con las palillas latinas. Pero el tráfico de heteronía se hacía cada vez más peligroso. Tan pronto subí un sujeto y saltó del armario con un arma. Me apuntó con ella y me dijo, Dame el dinero. Hablamos de, no lo recuerdo exactamente, unos 15 mil o 20 mil dólares. Tenía mucho dinero. Le dije algo como, oye, y me rompió la cabeza. Se agraba y caía al suelo. Unos 30 segundos después, escuché, escuché un grito y un disparo. El sujeto cayó, cayó en mis piernas. El arma cayó en mis piernas. Y fue Jeliza que entró y le disparó en el trasero. Si ella no hubiese entrado aquí con un arma, no sé si estaría aquí hoy. La conclusión es que me salvó porque esos sujetos me... Esos sujetos me habrían matado. No hay duda de eso. Pero Jeliza, adicta a las drogas, murió de una cobre dosis el 10 de septiembre de 2000. Las cosas se complicaban y la suerte de que necesitaban por el rostro. Le di drogas por años y siempre escuchaba. Te observas, te observas, ten cuidado. Un día pensé, bien, he escuchado eso por mucho tiempo. Pensé que nada, que nada sucedería. Una noche estaba en el vestuario del gimnasio con un amigo. Me dijo, sal, alguien golpea como un loco la puerta. Entonces le dije, debe ser algún amigo que olvidó algo. Y entonces, por supuesto, abrí, abrí la puerta. Y un enjambre de policías. Entraron en ese momento. Una gran cantidad de esteróides ilegales, se reporta Rockwell. Después Chester, parece que sujez a los músicos no los vendían. Una mirada a los brazos de Valentino y notarás que sucede algo. Un hombre de 40 años es acusado de posesión ilegal de anabólicos con intento de cármico. La policía dice haber hallado 75 mil dólares en drogas ilegales para el aumento muscular en su casa y en el gimnasio powerhouse de John Tau, del que Valentino es socio propietario. Mi arresto estuvo en primera plana. Pagué el precio por ser de los grandes. Perdí todo lo que tenía. Mi auto, mi familia, mi casa, mi dinero, todo. Mi gimnasio. Era propietario de un gimnasio. Me quedaron con todo lo que tenía. Ahora, entré en este sótano. Eso es lo que sucede. Terminas en una celda preguntándote, ¿cómo rayos llegué aquí? Ayer andaba por ahí y minutos después, no tienes dinero, la policía tiene tu auto. Tu exmujer está con un sujeto en la cama, viviendo de tu dinero. Y tú estás en una celda con unos idiotas preguntando, Oye, ¿te comerás de esa mazónica? Amigo, cómete, no puedo comer. Planeo cómo saltar del balcón y suicidarme. Y todo lo que piensan.